Bueno, sí. Estaban 20 de los niños. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Feliz miércoles. Estamos aquí en DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo y seguimos divirtiéndonos en la cocina. Y estoy, pues, obviamente, ya saben, la mujer tentación, Yahaira Carmona. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Joy. Buenos días. De lejitas de la mesa. Sí, porque luego tiramos y hacemos accidentes. Sí, sí, sí. Y lo peor no es el accidente, sino que le quito ingredientes a lo que vamos a preparar. Pero bueno, y esperemos que no tengamos ningún contratiempo. Pero bueno, suele pasar, ¿no? Estamos en vivo. Siempre, siempre. Y además así pasa también en la vida real en la cocina. Uy, si les contáramos. La oportunidad de ver eso. ¿Cómo estás? ¿Ya listas para las vacaciones de Semana Santa? Sí, ya. Y prepárense porque también sabes que las explosiones solares están muy fuertes, entonces también hay que protegernos. Ahora sí, camisa de manga larga. Sí, sí, sí. Bloqueador, por favor. Bloqueador, sombrero, en fin. Cuídense. Lentes oscuros grandes, grandes. Sí, cuídense. Cuídense. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a preparar una ensalada feliz. Y se llama feliz, bueno, porque todo lo que comes te hace feliz, ¿no? Digo, realmente. No es porque lleve un payasito ni nada de eso, pero si estamos con el estómago ahí llenito, pues estamos felices. Estamos felices, claro. La rica llena. Sí, claro. Corazón contento. Bueno, vamos a empezar por preparar nuestro aderezo. Tenemos aquí nuestra mostaza. Ahí está. Que le huyó a Joey la vez pasada. Sí. Y es indispensable para dar el sabor. Sí, ya ves que la ocupamos muchísimo, muchísimo. Casi en cada una de nuestras recetas que hemos preparado. Es con mostaza. La hemos estado ocupando. Mostaza. Tenemos aceite de oliva. Mira qué bonito sale nuestro aceite de esta botellita. Ay, sí. Y esa botella fue la que te regaló... La señora Lupita. Sí, la señora Lupita. Que es mi asistente del hogar. Y la quiero mucho, le mando un beso. Ahí está. Para que vean que sí estamos usando su botella. Así es. Tenemos vinagre también. Ay, qué rica música. Mira esta botellita, hoy nos la compartió Dari. Nos regaló nuestra botellita de... Para el vinagre. Para el vinagre. De vinagrito. Mira qué rico. Qué bonita música, sí, claro. Vamos a ocupar un poquito de sal de ajo. Siempre el ajo nos da un saborcito muy agradable si lo sabemos ocupar. Pero recuerden poquito porque luego se van a ver al novio o estar con alguien. Bueno, ¿y qué tal si al novio también le gustan los besos de ajo y chicles de ajo? Los chicles de broma, de ajo. Ay, de veras. Ya está, ya está ahí. Con aliento de ajo. Bueno, un poquito de esta pimienta que tenemos ya preparadita. También le vamos a poner sal. Sal de grano. Sal de grano. Sal de grano. Un poquito. Para que se vaya desbaratando. Ok. Y miren, con el batidor de globo es muy rápido. Un globo así, muy chiquito. Y miren qué rápido. En caso de que digan, ay, no lo hago, es que ya son profesionales, que ya tengo... Yo no tengo batidor de globo en mi casa. Claro. Lo pueden usar con un tenedor. Con un tenedor. Con un tenedor, lo pueden hacer y también lo sustituyen. O saben que también la piedra del molcajete. Digo, obviamente no le vayan a dar golpes fuertes, sino todo se va a romper, ¿verdad? Con el aceitito. Pero con eso lo pueden ir también disolviendo y revolviendo. Con lo que mezclen está bien, si no tienen el batidor de globo. Es una mezcla. Un tenedorcito, una cucharita, lo que sea. Es una mezcla. O sea, no es forzosamente de que digamos el aderezo se hace con batidor de globo. No. No, no, no. Es con lo que también su imaginación. Es la comodidad de cada uno de nosotros. Y la imaginación. Bueno, vamos a ver cómo está esto. ¡Mmm! Está muy sabrosa. Muy sabrosa. Un poquito más de aceite. ¿Qué? 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 Muy bien. Y esta, bueno, pues la vamos a reservar. Porque ahora vamos a acomodar en este platón que tenemos aquí. Se nos cayó. No fui yo. Como sé. Tenemos aquí una lechuguita. Esta mezcla ya la pueden conseguir así en el súper. Miren, trae unos palitos de zanahoria, un poco de col morada. Son los tres... Se llama ensalada primavera. Así la consiguen en el súper. Lechuga. Lechuga ensalada. Sí. Lechuga ensalada, sí. Lechuga, col y zanahoria. Y zanahoria. Bueno. Esta ya la tenemos aquí lista. Ahora vamos a ponerle... Traje una pechuga. Ya viene asada. Ya viene todo. Que no hay problema si se la ponemos en frío. Vamos a ponerle unas tiritas. Bueno, un poco fritita. Pero no pasa nada. Mientras más fritita esté la pechuga más doradita, ya sabes que es más sabrosito. Sí, le da también ese saborcito especial, toque especial. Así es. Vamos a hacerla un poquito más pequeña. Está muy jugosa, ¿eh? No está nada aceita. Se ve rica. Está bien jugosita. Bueno, esta se la vamos a acomodar por aquí encima. Ya está. Relamiéndose los bigotes, como diría el sensei. La pueden asar, chicos, antes de irse a la escuela. Una nochecita antes. Hacen su pechuga. La dejan en el refri bien tapadita. Y por la tarde, cuando regresen de la escuela, la calientan en el micro. Y listo. Los jugos se vuelven a concentrar dentro de la pechuga. Y ya, la acomodan en su ensalada. Ve que viene. Vamos a ponerle estos pedacitos. Tenemos una manzana. También le vamos a poner un poquito de manzana. Y ahí es precisamente que estábamos haciendo la manzana. Mira que es esta manzana. Que es buenísimo para todo. Es muy buena. Muy, muy buena. Y económica. Es de las frutas económicas también la manzana. Se puede comer de todas formas. Desde sola. Así es. Cocida. Ahorita como la hemos hecho con ensalada. Ay, cocidita con canela. Qué rica. Y azucita con un postrecito muy sabroso. Hasta la de manzana. En fin. En fin. Muchas formas para comer la manzana. Se la aplicamos aquí muy bien. Así, toscamente. No tiene que ir nada en forma. Y bueno, pues también se la acomodamos, ¿no? Manzana, como ven, es una ensalada que tiene muchas cositas muy ricas. Vamos a ponerle un poquito de pasta también, miren. La pasta ya hemos hablado que tiene que estar previamente también cocida. Cocida. Y bueno. Y la pueden guardar. La guardan con agua en el refrigerador. Y miren. Y ven, no se pega. No nada. Y está muy linda. Oye, traíais el otro día pasta de tres colores. Ah, de los moñitos. Sí. Verdecito, naranjadito y beige. ¿Es pasta integral? Porque me lo preguntaron. Me dicen, me... ¿Es pasta integral? ¿O dónde se consigue? No. La consiguen en el súper, en el área de pastas. Ajá. Y este... Ah, sí. O sea, la selecciono. Y sí, también hay integral, ¿eh? También hay integral. Pero esta no era integral. No, por los colores. A muchos les llamó la atención. Vamos a ponerle aquí un poquito de pasta. Para darle ese sabor. Para que nos haga sentir que comimos bien. Sí. ¿Verdad? Para que llene. Para que nos llene. Le ponemos queso parmesano. ¿Viene que rico? Vamos a ponerle quesito parmesano. Así, miren. Bien espolvoreadito. Bien sabroso. Ay, qué bonita música. Sí. Así está. Está para nuestra ensalada, ¿eh? Así con todo el amor que le estamos poniendo el queso. Mira. Le estamos rondando aquí a nuestra ensalada. ¿Qué es eso? ¿Puede cambiar de puesto? ¿Ya la puse? Pues sí, claro que sí. Tenemos ajonjolí. Miren qué rico. Miren qué rico la ajonjolí. Ya viene este tostadito. Ya también lo pueden conseguir tostadito en el súper. Ya estamos en una época en que se nos facilita la vida. Si no cocinan ustedes mismos. Es porque de veras. De veras no tienen ganas de hacerlo. Sí. Porque a estas alturas ya todo se nos facilita. Ya encontramos todo en el súper. Y en los mercados también. Sí, que antes decían, ay, no, es muy difícil de conseguir. Sí. Y solo por encargo a veces. No, todo lo tenemos afortunadamente. Ya ahorita ya está todo en el súper. Bueno, miren qué bonito. Le espolvoreamos nuestro ajonjolí también. ¿Qué tal? Ay, qué linda música. Me hace guisar con más cariño. Ahí está. Los arándanos. Los arándanos. Que le vamos a dar ese colorcito sabroso. Y ese toque dulce. También. Bueno, que el dulce ya está con la manzana, entonces. Tiene esta pata girante, ¿verdad? Sí. Sí, es muy bueno. El jugo de arándanos, los arándanos así solitos. Nunca has puesto arándanos en un vaso de leche. Se hidratan y al momento en que te estás tomando tu vasito de leche bien frío. No, no, no. Es rico. Pruébenlo, muchachos. Muy bien. Y unos crotones. Miren. Un toquecito también aquí que sea crujiente. Porque a mí me gusta también sentir mucho crujiente. Sí. Mucho crujiente. Y ya también los podemos freír. Ya los venden también. Ya los venden así en bolsita. Pero los podemos freír nosotros parte en un bolsito. Ajá. A ver, oiga, vamos a ver con su receta. Perfecto. Parte del bolillito lo rebanan, lo fríen. Y es también el punto de dorado que a ustedes les guste. Porque hay personas que les gusta más lo dorado. Más, como tú dices, más crujiente. Más crujientito. Y hay otras que no, que prefieren que sean un poco más suaves. Así es. Entonces. Y también ustedes al momento de estar partiendo el bolillito le pueden dar el tamaño que quieran. Ajá. Sí. Este es un tamaño un poquito grandecito. Pero bueno, no hay problema porque como se remoja un poquito con el aderezo, pues ya como que se hace chiquito. Bueno, ¿qué tal? ¿Les va gustando? A ver, enseñarla. Enseñala. A ver. Ahí está. Miren qué rico se ve. Qué rico se ve. Y vamos a bañarla a nuestro aderezo. Ya que está así un poquito asentadito. Vamos a ponerle un toquecito de miel. También. Para agregarle un poquito más de dulce. Ahí está. Es ensalada dulce. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, César? Esta está suspirando. Sí. Ya lo oigo. Hasta acá nos llevó el suspiro. Y claro que sí. ¿Cómo no podría hacerlo? La música acompaña la comida y ahora enamorados doblemente. Es para hacer el ambiente, es para hacer el ambiente. Oigan, pero la gente que está en el chat también se está relajando. ¿Quién nos está diciendo? Pues déjenme primero saludar a los amigos. Ahí está la técnica 56, Maru en la 77, en la 113 está Esaú. Sergio en la 22, Ángel en la 26, la técnica 60, la 92 y la 98. Y aquí estaban comentando. Oigan, ¿es cierto que el aceite de olivo es bueno? ¿Ayuda a nuestro organismo? Y ya se contestaron entre ellos. Dicen, Sergio, el aceite de olivo extra virgen es excelente para el organismo. Dice Maru, yo por ejemplo lo uso para controlar mi gastritis. Tomado te puede ayudar a controlar la diabetes. Previene cierto tipo de cáncer. Te ayuda con el tránsito digestivo y otras cosas que ahorita no me acuerdo. Ay, qué linda, Maru. Con sus consejos, muchas gracias. Y dice, para estos calores que están haciendo las ensaladas, además de sanas y nutritivas, son muy refrescantes. Se antojan. Sí, puede ser mucho chato. Dice, es cierto, las ensaladas son muy nutritivas y refrescantes. Comenta la técnica 56. Maru, César, o nos invitas un día de estos al programa, o nos guardas de lo que preparan y pasamos por el después. Ya les dijimos que si llegan en 10 minutos. Y estamos de acuerdo. Alcanzan en 10 minutos, así que apúntense. Y esos son los comentarios hasta ahorita, antes de que se remojen los bigotes, otra vez. Otra vez. Que vengan, por supuesto que sí, nos va a dar mucho gusto recibirlos. ¿Verdad? Pero prepárenlo, si se les antoja de verdad, prepárenlo. Ya ven qué fácil y rápido es. No es que lo preparen, de hecho para eso es el programa, para que aprendan a cocinar. Para que ustedes aprendan a hacerlo fácil y rápido. Bueno, pues aquí está ya la ensalada. Miren qué rico. Vamos a dejarla, que se marine ahí, muy rico, antes de servirla. Ahora la vamos a servir con esta hermosa cucharita. Llevamos nuestra tablita. Y vamos a preparar, vamos a quitar esto de aquí, porque les quiero presumir. Les quiero presumir. Yo y yo estamos otra vez de estreno. ¿No te da gusto estrenar cada semana? Ay, yo sí. ¿Verdad? Sí. Y miren, ya tenemos... ¿A dónde? Por acá. Acá. Miren, una licuadora. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Así que ya podemos preparar los jugos más rápidamente. Me la regalaron de cumpleaños. Fue tu cumpleaños. Fue mi cumpleaños la semana pasada. Sí. Así es que esta licuadora me hicieron favor de obsequiarnosla, porque es nuestra, porque es para nuestro programa. Mi hermana Montserrat y mi hermana Frida. Ah, muchos saludos a Montserrat y a Frida. Las conozco. Las conoces. Muchos saludos. Muchos saludos. Así es, las quiero mucho a mis hermanas. Muchas gracias porque ven nuestro programa. Y bueno, pues preocupadas también, aquí nos obsequiaron una licuadora. ¿Entendés? ¿Para que no me estén? ¿Sí? Bueno. Pues, vamos a hacer ahora un juguito con papaya. La papaya la van a encontrar todo el año y muy barata también. Siempre. Así es. Vamos a poner estos jugos aquí para que este refugio nos ayude con las cascaritas. O sea, vamos a retirarle esto. Un poquito al centro. La miel la movemos un poquito, claro que sí. Colocamos aquí nuestra papaya. Y además está muy sabrosa. Miren. Como que ya ahorita nuestras frutas y nuestras verduras van tomando un color más rico en esta temporada, ¿no? Sí. Sí, y ahí es la época de donde vamos a encontrar de todo. Así es. Vamos a retirarle. ¿No se que las semillitas? Pues, hay personas que se las toman, he oído. La verdad es que no sé si funciona o no. Dijeron que el tema de la grasa, ¿no? Que se toman las semillitas en ayunas. Unas tres, cinco semillitas en ayunas se las toman, pero... A ver, ahí en el chat que nos dicen, ¿sirve o no sirve las semillas de la papaya? Ayúdenos. A ver. Pues aquí ya se lanzó la trivia y a ver... Ya se lanzó la trivia. Aquí hay más comentarios. Tengo que hacerlos saber a todos los demás. Dice Martín, sí eres lo que comes. Entonces, con esta ensalada, cualquiera es feliz. ¡Ay, qué bueno! Dice Marú, pasamos después de las dos. Órale. Excelente. Yo también preparo unas ensaladas. Ya no estamos, pero puede pasar. Y aunque estuviéramos, ya no hay. No, Marú. Sí. De verdad, Marú, un día vennos a visitar. Marú dice, yo también preparo unas ensaladas muy ricas. Ay, pues que nos manden las recetas. Y aquí las preparamos, Marú, claro que sí. Ahí el caso de Sergio dice, Marú, tienes que convidar con tus ensaladas, las tenemos que dar el visto bueno, ¿sí? Sí, sí. Y Marú dice, bueno, yo les digo cómo hacerlas, ¿va? Ok, por eso que nos diga. Segunda temporada de Diviértete. Segunda temporada de Diviértete. Síganos, por favor, síganos en YouTube, en Facebook. Y en la revista que siempre se están publicando todas las recetas. Todas las recetas. Sí. Vamos a ponerle unas hojitas de menta. Hojas de menta. Ajá. Le pusimos papaya, piña, menta. Miren qué rica. Ay, ve que buena. Puesen un poquito. Ay, qué rico. Ay, qué rica. Está súper fresca nuestra menta. Vean qué bonita menta nos compramos hoy. Igual también en el súper la podemos conseguir. Nuestra miel que no nos puede faltar para darle su toquecito dulce a nuestra bebida. Qué rico. Qué tal. Vamos a estrenar licuadora. Y estoy emocionada. Sí, muy emocionada. Agüita. Y bueno, a estrenar. Yo, Héctor, eres la madrina de licuadora. ¿Eres la madrina de licuadora? Sí. Ahí voy. Y es. ¿Sabes qué? Vamos a mover. A mover. Mira, si la sabes, Joy. Lo he aprendido en un programa que se llama Diviértete en la Póxima. ¡Ay, qué bueno! Sí. A ver, ahí vamos otra vez. Voy a moverle más. Siempre sucede. Siempre nos va a suceder. Muy bien. ¿Qué? Vean, qué rico que se ve. Cómo quedó. Estrenamos licuadora. Muchas gracias. Muy bien, pues a servir. La jarrita acá está. No es cierto. En nuestros vasos yo creo directamente. Sí. Mira qué bonito color. Y el olorcito de la menta. De la menta. Qué rico. Muy bien. Pues, ahora sí, vamos a servir la ensalada, Joy, por favor. No se deja mucho que ligamos. Así puede ser, no hay problema. Vaya, esta tranquilidad nos sentimos ahorita. Sí, rico, ¿no? Muy rico. Muchachos, hagan las recetas. Háganlas y avísennos. ¿Verdad, Joy? Sí. Ya llevamos muchos programitas, gracias a Dios. Gracias a ustedes que nos ven. Pero, este, pero sí queremos saber que hagan sus recetas. Platíquenos si les gustó, si no les gustó. O a veces ustedes mismos pueden proponer algún otro ingrediente, inventar. Eso, exactamente. Y que nos digan lo que ellos crearon, lo que ellos imaginaron. Exactamente. Le voy a poner... No, a mí no me gusta el arándano, por ejemplo. Me gustan los pistaches o las nueces. Y le pueden poner, o me gusta todo y quiero que lleve también todo eso aparte. Claro. Y entonces también se lo pueden poner. Me puedes poner un poquito más de ajonjolí para si les gusta. Un poquito más de quesito. Espérame, es que mi derecha es la izquierda y la izquierda es la derecha. No, pero el otro... Qué rico. Muy rico. Si tienen, por ejemplo, un... Pues, familiares que llegan a visitarte, de repente que son siempre muy bienvenidos. No sé, a mí me da mucho gusto que me visiten mi familia. Siempre, siempre. Entonces, pues tienen algo así, tienen un paquetito de pasta, lo ponen a cocer. Tienen una lechuga, la lavan, la acomodan. Y cosas muy económicas. Muy económicas. Muy económicas. Y a su ensalada pónganle todo lo que puedan tener en su casa. Sí, sí. Siempre que sea con amor y diviértanse de verdad. No importa que la licuadora de repente se atore o que se nos caigan las cosas. Es parte de todo. Es parte de la práctica que vamos adquiriendo. Así es. Y es parte también de la diversión, de la diversión de la cocina. Por eso es diviértete en la cocina. Y nosotros sí que nos divertimos, ¿eh? Sí, nos vieran. Y afuera de la cocina. Dentro y fuera. Bueno, pues, ¿qué les pareció? Espero que les haya gustado bastante. ¿Qué hacemos? Pasamos a... A la salita. Tomamos una servilletita. Y otra servilletita. Nuestros juguitos. Yo los llevo. Por allá. No, espérame, Tito. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Voy a mover el micrófono. Aquí hay más comentarios, de hecho, que es necesario hacerles saber. Maru dice, el día que yo me tomé las semillas para adelgazar, se me subió la presión muy feo y me hacen mucho daño. Por eso dije que no las guarden. Si yo paso la receta, ¿cuándo la quieren? Además, Joé es la madrina de la licuadora. ¿Qué va a regalar? Ahora sí, los jugos y las recetas. Las recetas. Esas ya van por defaula. Así que, pues bueno. Qué bueno que están viendo y se están dando cuenta de los alimentos que las pueden ayudar si es que quieren también controlar la salud, el peso. Porque descontrolamos la salud comiendo chatarra. Sí, es cierto. Que es muy rica la chatarra de repente. Pero también es muy rico comer saludable. Es muy rico que lo preparen ustedes. Siempre, siempre estamos insistiendo. Prepárenlo ustedes. Entonces, dense la oportunidad. Tómense un momentito para ustedes. Apapachense. Quieranse. Muchachas, así como se toman el tiempo de ponerse lindas, de peinarse, de pintarse su boquita, sus ojitos. También tómense el tiempo para que su estómago esté sano. Y ustedes se van a sentir mejor. De prepararse una rica ensalada también es parte de consentirse ustedes mismas. Muchachos también son muy coquetos. Se peinan, se paran sus pelitos. No sé, como gusten. Todo ese tiempo en ponerse su loción y todo. Tómense también tiempo para prepararse su alimento. Que no es mucho. Vean qué rápido fue realmente. En menos de media hora tenemos un plato, una bebida y con eso van a pasar la tarde maravillosamente. Así que, pues bueno, salud. Pues salud. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima aquí en Dejes TV. ¿Por qué Dejes TV? TV. TV aprendiendo. Hasta luego. TV comiendo. TV comiendo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!